Los detalles de la tensa conversación entre Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina en Ginebra. Pilar Erd destapa toda la verdad del encuentro de los ex duques, y los gestos de complicidad entre ambos en público. Las fotos de Iñaki Urdangarín en Ginebra junto a su hija menor Irene, las cuales pudimos ver en exclusiva gracias a la revista Lecturas, no reflejan el único propósito para el ex duque. En un principio, se dijo que el motivo de su viaje a la ciudad helvética tenía que ver con la resolución de sus problemas con la niña, quien estaba muy dolida al presenciar en primera persona el dolor de su madre, la infanta Cristina. La razón que también lo ha llevado a Iñaki a cruzar la frontera, tiene que ver con su aún esposa. La periodista Pilar Erd advirtió esta situación incluso antes de que trascendiera. De hecho, quien menos sorprendida se ha mostrado tras el escándalo ha sido ella, pues alega conocer la realidad del matrimonio desde hace dos años, y alertó antes que otro medio que la Benjamina de Iñaki Urdangarín era quien peor llevaba esta ruptura entre sus padres. Ahora, la catalana expuso el segundo motivo que llevó al ex atleta a reunirse con Cristina. Una conversación incómoda con un café de por medio, sin gestos ni muestras de cariño por parte de la aún pareja, que no dista de lo que veríamos en cualquier otra que esté atravesando esta misma situación. Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina se reunieron para acordar algunos temas puntuales sobre lo que será su vida por separado. Fue una conversación importante, imprescindible para diseñar su porvenir y el de sus hijos, señaló Erd. De hecho, es importante destacar que se habló mucho durante estos últimos días de la estancia de Iñaki Urdangarín en la residencia de su mujer para pasar unos días con la pequeña Irene. No obstante, esto no significó que la hija de los Reyes Eméritos haya pernoctado con el padre de sus hijos. La infanta abandonó su domicilio, ya que no quiere vivir bajo el mismo techo que Iñaki ni un segundo más de lo imprescindible, pues sigue siendo una mujer dolida y engañada. Yo no he fallado, suele repetir. Sin embargo, los ex-duques de Palma han conseguido cierto equilibrio en su trato, pues sus hijos están en el medio, y a pesar de las declaraciones de Pablo Urdangarín en las que retrató a una familia feliz y pujante, el tiempo refleja ciertas verdades distintas a lo dicho. Las heridas aún están abiertas, pero tanto Iñaki Urdangarín como Cristín intentan avanzar en sus vidas hasta alcanzar la ruptura definitiva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!